Ustedes van a calificar cual de las dos zapatear mejor, ¿vale? ¡Tres, dos, uno! A ver, ¿quién gana? ¿Salei, Luisa o salai, Calama? ¡Eso! ¡Vamos! ¡Rumbe, cajito! ¡Rumbe! ¡Rumbe, zapato! ¡Rumbe! ¡Oye! Todos zapatean las chulitas ¡Qué bonito! ¡Eh! ¡Sol, sol, sol! ¡Y como se va a la sala! ¡Ah! ¡A ver, mis amigos! ¡De punta! ¡Malditos, licencios! ¡Ahí, mamá, las iguanas! ¡Ahí, que no toco! ¡Ahí, mamá! ¡Ahí, mamá! ¡Ahí, mamá! ¡Ahí, mamá! ¡Ahí, mamá! A ver, vamos a empezar por aquí ¡Ahí, mamá! 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 Salen Calama, Salen Grisa Puedes seguir tu camino Déjame vivir en paz Mis madres Alguien me apagas Salen Calama Vamos Con esta vida no puedo seguir más Ya estoy cansado de tus mentiras Solo me diste, diste, esas gigantes No valoraste mi sentimiento Aquí me duela la manicuración Vamos amigos, disfrutando de la buena música de Alborito Cruz en vivo Vamos Ya no me gustes más Basta de cansarme y tantas heridas Ya no me importas, vente de mi lado Quiero volver a sentirme amado Ya no me llames más Quiero ser libre y no llames más Quiero ser libre y así no llorar más Ya no me importas, vente de mi lado Quiero volver a sentirme amado Vamos a ver, vamos a ver A ver, a ver, a ver Quien está llegando A la Cristina ¿Cómo suena, cómo suena, cómo suena, cómo suena, cómo suena hasta arriba amigos Vamos Uno Para ti Y es el pasillo Vuelve el niño con tu hija, por favor Vamos a ver, a ver, a ver, a ver No lo vamos Ya, a ver Vamos Vamos ¡Vamos, vamos, aplaudiendo! Representante de Pabamata El aplauso para nuestra amiga Micaela ¡Vos! Empate técnico, creo que no